Marito, ¿y qué pasó con la pulpería que tenía usted? Con las truchas que tenía, que tenía en aquel tiempo, mucha gente me comía en el cuero de lomo hablando de mí. Porque decían que yo compraba barato para dar caro, decían. ¿Y a dónde fue que puso la pulpería? Allá mismo, donde ñaña vive en ese mismo asalara. ¿Allá de aquí a Cacetía? No, no, allí es río de piedra. Yo le digo, Colonia La Prisa, donde ñaña tiene la casa. ¿Y qué vendía usted? En la colonia. ¿Qué vendía? Cigarro, cigarro, un gas, pan, vendía polvorón, vendía tintas, sal, vendía. ¿Y qué pasó, que quebró la empresita? La tuve como tres meses, la tuve. Después la quité porque mucha gente me quitaba fiado, me quitaba fiado. Y me quitaba fiado y se iban a dar la vuelta por otro lado. Iban a dar la vuelta por otro lado, por no pagarme a mí. Cuando recibían pago los corteros, me quitaban fiado a mí. Entonces mejor la quité. Mucha gente llegaba a quitarme los paquetes de cigarros fiados y no me los pagaban a mí. Dulce, me quitaban fiados y no me pagaban. ¿Se aprovechaban de usted? Se aprovechaban de mí. Me quitaban fiados dulces, me quitaban fiados cajillas de cigarros. Y me decían, no, en la noche, en la noche estábamos a pagar. Este pisto, más tarde calle. ¿Y con cuánto inició usted la pulpería? ¿Con cuánto inició usted la pulpería? Poquito, como tres mil. ¿Y quiénes los dijeron tres mil pesos? Yo lo había ahorrado. Nunca ha sido bolo. Nunca ha sido bolo yo. Ah, pero usted pone una pulpería aquí, con María se le va todo. María mucho churro come, le quiebra la pulpería. No le da. Ahí va, que no le escuche. Si pone la pulpería a María, le come todo. No, no, no se lo come. Ah, imagínate todos los brecos, él va a ver ella. Lo único que ya para dar fiados no se puede. No, pues que eso de dar fiados, Marito, no sirve. Más bien que es enemigo. Quiebra uno, es enemiga la gente de uno cuando está cobrando. ¿Quiere perder un amigo usted? ¿Quiere perder un amigo usted? Préstele dinero. Ahí ya no se hacen amigos de uno. Sí. Ya no se hacen enemigos de uno. ¿Qué cosa va, Marito? Cuando uno va a cobrar, cuando uno va a cobrar. Sí, hombre. Volteje para acá. Volteje para acá. Ajá. ¿Y entonces? Volteámoslo para acá. Ajá. ¿Qué pasa? La cara para acá. ¿Para acá? Porque ella es celosa. Ah, es celosa. Sí. Marito. La cara para acá. Ah, ok. Marito, ¿y qué pasó entonces con la pulpería? Quebró, poquito a poquito fue quebrando. No, no fue así. La cosa fue que los 15 tampos de gas los dejé para mi consumo y ya no los quise vender. Y la sal, todito. Y unos cartones, y unos cartones de tinta que tenía, lo pentí. Unos cartones que había comprado de tinta, lo pentí y ya no quise nada. Sí, hombre. Está enoja la María con la vecina. ¿Por qué enoja? Sí. ¿Por qué enoja? Ay, pero qué enoja. Es celosa. Es celosa. Pero a la muchacha no le dicen nada. Ya no, ahí está tranquila lavando. Ella es la que se imagina cosas. Marito, volviendo al tema, fíjese que ayer me llamó Ñaña, preocupado por usted. ¿A Ñaña Aguilar? Sí. Ñaña Enrique Aguilar. ¿Le llamó? Me llamó a mi teléfono ayer. ¿Qué le dijo? Yo creo que el número de Maura. Ah, el número de Maura, sí. Usted sabe que acá el Tocó ha estado caliente estos días. Sí. Estas semanas que han pasado atrás. Sí. Ha habido mucha gente que la han encontrado tirada en la calle, ya sin vida. Y me habló porque había salido un fregado ahí que se parecía a usted. Me decían, ¿no es Marito? No, Leo, Marito no es, Leo, Ñaña no es. Ah, yo preocupada, por eso le hablé a Yelvin, me dice. Ah, le habló. Sí, porque miró las noticias, pues. Es que ha habido un montón, un montón. ¿A quién tocó? Sí, hombre, ha habido un montón de que las encontraba en la calle. No había hoyo. Sí, no sé, no sé que está peligroso. Lo que pasa es que creo que la gente que encuentran a veces, que hay gente que, que ellos sabrán por qué, por qué suceden eso, eso es lo que está pasando. Pero, usted y yo no nos metemos a rollo. No, no. Yo, en mi caso, yo nunca he tenido problemas con nadie y el día que alguien me quiera hacer algo, por ejemplo, uno pasa en la calle, cualquiera puede pasar. Yo, yo he visto problemas. Sí. Entiendo, yo he visto problemas. Sí, porque los problemas se dejan por un lado y uno sigue. Sí. Hay que dejar a un loco que vaya por una calle con cualquier cosa. Yo soy amigo, yo soy amigo de todo. Yo no te, como dijo aquel, yo, amor para todos es para nadie. Entonces, en esta vida hay que saber andar, marito. Sí, porque si no sabe vivir, muere. Hasta hablar y mirar a las personas y ser humilde, porque uno tampoco tiene que andar jactando ni jactando pecho ni ofendiendo a la gente. No. Bueno, en este tiempo que estamos hay que saberle hablar a todos, a todos. Y yo a toda la gente le veo por iguales. Son cosas que están fuera de la ley. Borracho, drogo, lo que sea, yo todos los respeto. Todos merecen respeto. Merecen respeto, todos merecemos respeto nosotros. Y entonces, entonces ya ya me habló preocupado. Ñaña. Sí. ¿Has visto a mi hermanito, Marito? No, a mi hermanito le digo yo, aquí usted tocó, allá. Ah, pensó ella que yo era el muerto. Sí, hombre. ¿Cuándo? ¿Ayer? Sí, ayer me llamó. Bueno, entonces pensó ella que ya había muerto yo. Sí, pero le preocupa, imagínese a su hermana. Hermana Milla, hermano de papá y mamá. Sí. No, mándale un mensaje a Ñaña y dile, no, hermanita, no te preocupes, yo paso tranquilo. Le mandaron un mensaje. No, hermanita, no te preocupes, yo paso aquí en Tocóa. No hay ninguna novedad. Ninguna novedad hay. Espero que estés bien tú, dile. Espero que tú estés bien, de la salud, etcétera, etcétera. Bien, bien. Ya me escuchó, ve. Alentadita esté. Pobre mujer. Se preocupan a la familia de mi marito. Pobre mujer, ya está abuelita. Usted sí tiene la palabra abuelita y usted también está abuelito, marito. No, ella es mayor que mí. Marito, me dice una suscriptora que le pregunte a usted por qué a usted le gustan cipotas. Que te quede espacio. No, por qué le gusta así María, pues, por qué le gusta así como María, cipotas de 24 años, por qué no le gustan viejitas. Es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que sí nací yo. Pero legalmente, como yo lo decía la vez pasada, usted ya está un poco de edad para María. O sea, que usted es una cipota, por lo que se la quieren quitar, hombre, porque es una cipotía, hombre, para usted. No, yo le he dicho que cuando ya no quiera seguir, ¿qué me diga? Le digo. Le he dicho yo. Al barro. ¿Qué le dice ella? No, yo no sé. Si vos, es que ya no querés seguir, te cambié y por otro medio el otro día. ¿Cómo le digo? Te puedo cambiar por otro, pero yo no te dejo por otro medio. Marito, y otra cosa aquí, va. Yo sé que usted ve cuando está María, pero voltea a ver, va. Voltea a ver lo que le voy a preguntar. Y me contesta así, sabiamente. Algo, tres personas me dicen que usted está con María por conveniencia, como a usted no le gusta trabajar. Dije, que usted sabe que estando con María le dan dinero. Pero si estando sin ella, tiene que trabajar. ¿Es cierto eso? No, yo no le tengo miedo al trabajo. Lo que pasa es que aquí, porque vinieron a andar con ella, yo les pido trabajo, no me dan. Pero no es que sea la gana. Pero con ella no, a mí solo me dan, con ella no. Con ella no, a mí solo me dan, pero con ella no. Por eso es. ¿Alcarejo? Porque si un cipotor me preguntó eso. Yo y mi hijo mía quería voy trabajando, yo no le tengo miedo al trabajo. ¿Por qué le aguanta tantas cosas a María usted, María? Ni le ubico al sol. ¿Por qué le aguanta tantas cosas a María usted? Es que estoy con ella, pues. ¿Porque la quiere? ¿Porque le da la vida, más? Tengo que soportar que estoy con ella. Ah, bueno. ¿Y es feliz así usted? Ni hace falta. Ah. Ni hace falta a mí. Tengo que soportarla. No. ¿Y usted no se siente mal, Marito, cuando yo le pregunto cosas a María y le responde? Dígamela sinceramente, porque yo no quiero contarle cosas y te estoy incómodo. Yo no me siento mal, ¿por qué me voy a sentir mal si no la está cogiendo? ¿Y por qué me voy a sentir mal si no la está abusando? No la... Díselo a abusar. Dijo, no se acaba. Dijo, no se acaba. ¿No se desgasta? Dijo, no se echan de ver. Este marito. Este marito no es un pote ya, veo. En casa soy loco yo, pues. Ah. Yo no soy loco. Con una gente que me deja falta en la mente, que después en cachimboar. Y lo mismo que era, pero que hay cosas que hay ahí. Una gente que no era antes completa. Un hombre que no era completo, que podía decir, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Ah, pues no le ha pasado nada a su mujer. No le ha pasado. Fue un gusto que sintió y ahí. Se lave y cheque, Marito. Que lo igual. Se lave, que lo igual. Que lo igual. Este marito. Este marito de otro nivel. No, no te salanto. Ah. Dije, vete a rollo. No, no te salanto. Usted la puede ver que la están enamorando y no se mete a rollo. Usted comparte. La verdad es que la cosa es que yo tampoco, tampoco, con cualquiera tampoco se hace. Tampoco con cualquiera se puede hacer. Pero se puede hacer como una gente, una gente, una gente especial, una gente que haya picudo, con uno, fruta, que no aliviana, que no te vale la pena. ¿Con chiquito? No, chiquito, no, es patero, no. ¿Y Cristian? Es chavacán. ¿El chavacán para qué? Cristian, faltó la mente. ¿Macarrón? Otro bolito. Un bolito. ¿Juanquil y Maco? Gente, no, es gente, 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 o gente que es un bolito eso. ¿Y el tigre? El vijito, es patero, y el guaro no vive. Este marito, este marito va a ver tu coja. No vive, no, el guaro. ¿Y con un gringo la compartiría? Que le mande dólares de Estados Unidos. Que le coma. Bueno, ¿quebró el negocio de la pulpería el tigre marito? Tenía mis cosas de venta yo, tenía una truchita antes. No, pero ¿cómo llamaba? Pulpería Chichuy. Antes le he puesto la colonia La Prisa allí. ¿Pero cómo llamaba la pulpería? ¿Cómo llamaba la pulpería? Media truchita, no le he puesto el nombre todavía. ¿Pero cómo llamaba la pulpería? Tres meses tenía nomás. Tres meses tenía nomás. La quiste, mucho molestaba a la gente. Mucho molestaba, ¿fiado? Me quitaba fiado. Después de eso salían hablando de mí, mano, que yo compraba barato para vender caro. Oye, qué mala gracia la gente. Barato compraba, barato daba, pues. Era poquito lo que le ganaba yo a las cosas en aquel tiempo. ¿Cuánto ospaltos anduvo en la presidencia? ¿Supo usted en aquel tiempo? ¿Cuánto ospaltos Ramos Soto anduvo en la política? Ajá. Ya años, pa. Ya años, pa. Entonces tenía la truchita yo. ¿El diputado? Sí, el diputado ospaltos. Sí. ¿Y el ingeniero? Sí. Bueno, que ospaltos es nacionalista. Cuando tuvo una política que quería hacer gobierno, entonces, güey, yo tenía la truchita, pero ya hace años, sí. Que ospaltos ya está viejito, creo yo. Ya hace años eso. Ya hace años. Próximamente iremos con Marito donde los mensajeros de la felicidad. ¿No los escucha ya? A las nueve y media sale ese programa. ¿Cómo se llama? Se llama con los mensajeros de la felicidad. ¿Y cómo empieza el programa? ¿Cómo empieza? Yo no me acuerdo cómo empieza, pero a las nueve y media ponca. Pero, ¿cómo dices? Bienvenidos a los hermanos de la felicidad. ¿Te encuentras triste? No tienes amor. Nadie te parabola. Visita los mensajeros del amor. Comenzamos. Son otros doctores que están mentando. Ah, ¿no son esos? Ya salió para otro lado, se metió. Los mensajeros de la felicidad son... Ah, pero no empieza así. ¿Quieres que tu mujer te haga caso? Con el profesor Asinjara. ¿Quieres dejar que te guacalee? Visita los mensajeros del amor. Los mensajeros de la felicidad. No, esos son otros doctores, son. Ah. Otros doctores morenos que usted está mentando. Pero andar visitando mensajeros, ¿los va a castigar Lucas? ¿El apóstol Lucas? El doctor es un moreno que usted mienta. Ah, pero el apóstol Lucas nos va a castigar si andamos mencionando a esa gente. Los mensajeros de la felicidad son... Están en el Banco Central de Honduras. Están ubicados. ¡Los vamos! Otros doctores. Nos vamos, pero no andes mencionando a gente que nos va a castigar Lucas. No, porque son doctores, son. ¿Nos va a castigar el delegado? No. No hay nada. ¡Nos vamos! El marito es divertido.